Cantando dulces melodías, anuncian que ha llegado el día de tu cumpleaños. Aniversario. Aniversario. Cambiando la palabra, pero ya lo mismo, no están cumpliendo. Llame, llame, sacaste lo que te caí, lo que te caí, lo que te caí, ¿sabes? Nosotros te felicitamos y a veces venimos a cantarte así. Narira, 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 en este día glorioso. Lleno de recuerdos gratos, tus amigos te desean. Felicidad en tu santo, al cielo todos pedimos, llenos de sinceridad, que pasen un feliz año de dicha y felicidad. Sí, feliz aniversario. Oh, qué lindo, qué lindo, qué lindo, qué lindo. Actualmente, creo que vamos a tener un buen año ahora. Sí.